En los últimos años se ha visto claramente que la falta de estabilidad en la familia provoca tres problemas muy importantes. Uno de ellos es la baja natalidad. El otro es el problema de conciliación laboral y familiar. Y el tercero, no menos importante, es las deficiencias en el sistema educativo. Por eso es más importante la labor preventiva en estos casos que la reactiva que entra a funcionar únicamente cuando ya se han producido los problemas. Esto es lo que lleva haciendo desde hace más de 40 años la International Federation for Family Development. Nuestro método exclusivo ha resultado útil para muchos miles de parejas y ha contribuido a hacer que la paternidad y maternidad, no solo se disfruten, sino que además se aporten un capital social que necesitamos hoy más que nunca. Nuestros programas de orientación familiar se desarrollan en 58 países de los cinco continentes. La aplicación del método del caso facilita la transmisión de experiencias entre los participantes con un moderador especialista que ordena el debate. Así, la profesión y oficio de padre, de madre, se van aprendiendo en la discusión de los casos. Cada año se organizan más de 500 cursos para unos 18.000 asistentes, así como otros 600 eventos para otros 34.000 participantes. En España, IFFD está representada por el Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar, que reúne 41 centros de orientación familiar en todas las comunidades autónomas. IFFD tiene estatus consultivo en Naciones Unidas desde 1999, lo que le permite trabajar activamente en el Consejo Económico y Social, aportando la visión de la sociedad civil. Además, desde julio de 2011, se nos ha concedido la categoría general de estatus consultivo, algo que Naciones Unidas reserva para un grupo minoritario de esas ONGs. Actualmente no llegan al 5% del total, lo que supone tres cosas. La primera es ámbito universal mundial, la segunda es estabilidad financiera y profesional y la tercera es la importancia de los temas que tratamos. Además, ha dado origen a The Family Watch, un think tank dirigido a que se conozca mejor la familia para poderla ayudar más eficazmente. Desde una perspectiva interdisciplinar, se dedica a la elaboración de estudios, propuestas e iniciativas. Cabe destacar, además, la colaboración en los trabajos de aproximadamente un centenar de expertos y profesionales como voluntarios, lo que supone un caudal de trabajo de consecuencias muy considerables. Nos hemos planteado el reto de definir la familia sostenible, la que de verdad funciona. Se trata de legislar a partir de datos contrastados y no meras opiniones o convicciones, y de contribuir a desideologizar la elaboración de las políticas familiares, facilitar su presentación y promover consensos. Además de colaborar con Naciones Unidas, The Family Watch está trabajando en el seno de la Unión Europea, donde hemos sido invitados a participar en distintos foros y debates durante los pasados meses. Después de la conferencia de Budapest, los países que han ostentado la presidencia de la Unión Europea en 2010 y 2011, firmaron el 1 de abril una declaración sobre el impacto de la conciliación de la vida laboral y familiar en las dinámicas demográficas, en la que se recogen nuestras sugerencias, así como la propuesta de 2014 como Año Europeo de la Familia, que también hemos defendido en distintos ámbitos. El 20º aniversario del Año Internacional de la Familia, que se celebrará también ese año, es una ocasión idónea para promocionar la perspectiva de familia y la propuesta de que se generalice la implantación de un informe de impacto familiar que permita asegurar un tratamiento adecuado al bien social que la familia aporta y que el mundo necesita, en plena coordinación con el Programa de Familia de Naciones Unidas. Con todo ello, esperamos contribuir cada día más al fortalecimiento de la familia en todo el mundo. ¡Gracias!